Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a hablar de cómo cambiar de profesión nuestro personaje principal en Fantasy Life Online. Bueno, una de las cosas y requisitos que debemos cumplir para poder hacer esto es al menos ya tener el capítulo 1 en su acto 3 desarrollado. O sea, al menos haber hecho estos 3 actos de la historia del capítulo 1 para poder acceder a esta opción de cambiar de profesión nuestro personaje principal. Para cambiar de profesión nuestro personaje principal debemos hablar con este personaje que está por aquí ubicado en el mapa hacia abajo un poco y hacia la izquierda. Es aquí en la estrella, en la estatua de las estrellas. Aquí principalmente ¿qué va a pasar? Lo primero es que la primera vez que hablemos con esta estatua vamos a tener que hacer como una misión de prueba de nuestro personaje según la profesión que él tenga. Es decir, si es paladín pues nos pondrán una misión de paladín, si es herrero una misión de herrero. Entonces, según la profesión nos van a colocar una misión respectiva a esa profesión y asimismo nos darán como nuestro primer subidón de escala en la profesión. Porque las profesiones se pueden subir de nivel y esos niveles pues van a darnos como mejoras. Es decir, miren, por ejemplo, yo digamos tengo aquí los niveles de mago. En mago tengo la opción de ser novicio. Después de novicio paso a esta opción que se llama Fleckly y después al nivel de aprendiz. Después del nivel aprendiz paso al nivel de adepto. Es decir, tengo que completar los requisitos de este nivel para poder volverme adepto. Las misiones para subir nuestro personaje de rango en su profesión, cada uno pues implica ciertas tareas especiales. Por ejemplo, acá este es el entrenamiento básico de mago. Entonces, este es muy sencillo, es solo cumplir esta misión y ya con eso nos hacen el test. Y si lo pasamos, pasamos al siguiente escala que es el Fleckly. Y en Fleckly podemos tener estas otras misiones que tenemos que cumplir. Y si las cumplimos todas, o por lo menos cumplimos con la cantidad de puntos que necesitamos, hacemos el test de promoción para pasar al nivel de aprendiz. Y el nivel aprendiz, aquí por ejemplo, como pueden ver, tengo hasta ahora 410 estrellas recogidas de mil. Y como pueden ver, aquí están, por ejemplo, esta la tengo incompleta. Si yo le doy click aquí, me dice que en la cueva Hanigua, en, llamámoslo a nivel básico, y me recomiendan ser al menos nivel 12 con mi personaje, tengo que matar o destruir o, sí, acabar con 3 ranas de cobalto y también acabar con un Skull Bar Blob. Como yo no me he encontrado el Skull Blob, pues todavía no me han dado esas 30 estrellas que corresponden a esta misión. Pero esta ya la hice. Entonces, tienen que ir haciendo todo esto. Pueden hacerlo a la vez, pueden hacerlo en orden, como ustedes quieran. Pero la idea es ir recolectando todas las estrellas que necesitan para llegar a mil puntos. Y al llegar a mil puntos, pueden irse a hacer el test de promoción. Y el test de promoción, pues, ¿qué les permite? Que si ustedes lo completan, pasarían al nivel de adepto que está aquí abajo. ¿Y cómo hago las misiones? Las pueden hacer de dos formas. Primero, en el modo historia, mientras a medida que van haciendo, cumpliendo con misiones del modo historia principal y maten a alguno de estos monstruos, estas bestias que les piden que acaben con ellas, si llegan a acabar en el modo historia con alguna de ellas, se las cuentan para la profesión. O si no, ustedes lo que pueden hacer es, básicamente, decirle a Kiki que quieren ir específicamente por ese objetivo y le dan OK y él les da como una misión en modo libre, llamémoslo así, donde tú específicamente lo que vas a hacer es matar a ese bicho. Entonces, obviamente, te van a llevar a las cuevas Hanigua, la recorres y tienes que ir a buscarlo. Y, obviamente, pues, acabar con él y de una vez ya obtienes, pues, tus 30 estrellas, ¿no? ¿Y de qué nos sirve subir de rango en nuestra profesión? Bueno, aquí podemos ver en Rewards como las cosas que vamos a ir obteniendo, ¿no? Acá, por ejemplo, le dicen que si ustedes completan la historia de Novato, van a obtener un nuevo aliado que es Hasel. Aquí nos sale, ¿sí? Por ejemplo, si completan el modo aprendiz, la historia del modo aprendiz y que completan el test de promoción, obtienen, pues, este... Esta, no sé si esto es una habilidad, creo que es una habilidad, no es un objeto, es una habilidad que se llama furia de batalla. Increíble. Lo mismo, si completan el modo adepto, obtienen este, por ejemplo, fuego incendiario o algo así. O sea, unas habilidades de mago mucho más poderosas que las que ya tenemos, que tiene nuestro personaje, ¿no? Y miren, y además nos dan una varita que se nota que es como poderosa. Entonces, es muy importante eso. Importante, importante, esto se me olvidaba. Cada vez que ustedes completen una misión para obtener estrellas, para promover a su personaje, deben darle aquí en la opción de report para poder reportar que han cumplido con esos objetivos y le den esas estrellas, si no, no se las van a... Ahora bien, quiero cambiar entonces de profesión. ¿Pierdo algo de lo que he hecho? No, al contrario. Si ustedes ya están en nivel aprendiz, por ejemplo, como en mi caso en mago, no voy a perder nada de lo que yo he avanzado ahí si me paso a otra profesión. Entonces, si quieren llevar a cabo, pues ver las misiones propias de su profesión para subir de rango, solo es tocar aquí en la estatua y ahí le sale Tale of Lives. Aquí es donde ustedes le dan y ahí de nuevo le sale su actual nivel en su profesión y lo que han completado, ¿no? Pero, si ustedes quieren cambiar de profesión, de nuevo tocan ahí en la estrella y le dan aquí en Shoes Alive. Bueno, como podemos ver, aquí aparece mi mago, como ya se los había dicho anteriormente, y las demás profesiones dicen que están disponibles, pero yo no puedo todavía, o sea, en ninguna tengo ningún rango porque no he cambiado de profesión. Bien, entonces, voy a convertir a mi mago en este momento en... A ver, vamos a convertirlo en un leñador. Vamos a pasarlo a ser leñador. Entonces le doy OK. Ahí me sale la opción de que... Estas serían como las ropas iniciales que utilizaría. Le doy OK. Bueno, como pueden ver, aquí ya tengo a mi... A mi leñador me dan la licencia, es decir, para de nuevo aquí, aquí también vuelve e inicia todo, ¿no? Pero, ojo, no significa que lo que yo llevaba como mago se haya perdido, sino que cada profesión tiene sus propios rangos y, obviamente, cada profesión tiene sus propias misiones de profesión. Entonces, obviamente, como leñador, pues me van a dar muchas misiones, obviamente, de cortar árboles y tiene sus propios test de promoción y sus propios niveles dentro de esa profesión. Entonces, obviamente, lo que yo ya haya ganado como mago en la otra no lo pierdo. Incluso si quiero volver a ser mago lo puedo hacer y completar las misiones de profesión que tenga dehesa y subir incluso el rango de mi personaje mago. Pero aquí, pues como les dije, pasé a ser un leñador. Por lo general, cuando tú cambias de profesión, el maestro de esa profesión va a llegar a tu pueblo para que con él hables y hagas las primeras misiones de promoción de tu profesión. En este caso, pues el maestro leñador está aquí presente y voy a hablar con él. Bueno, acá me hablan de que soy el enviado de Dios y que he elegido ser leñador. Leñador, aquí nos explica más o menos qué tipo de arma usamos, cuáles son los objetivos que tiene un leñador, qué es lo que hace un leñador con sus productos. Miren, aquí, por ejemplo, tuve mi licencia de promoción. Ya paso de ser novato a Flagling, que no sé qué nivel es, pero ahí pasé a mi nueva nivel de profesión. Y, pues obviamente, como cada nivel, como cada rango de profesión, te dan como algo, tienes algo, ¿no? Entonces aquí me salió, pues por ejemplo, que tengo una nueva habilidad, que es como algo así como una opción de cargar un golpe con el hacha, ¿no? Bueno, es importante tener algo en cuenta y es que cuando ustedes cambian de profesión, el personaje también queda de nuevo en nivel 1 de esa profesión. Ojo, pero si ustedes vuelven a ser de la profesión que eran, de alguna que ya llevan cultivada en harto tiempo, vuelve a tener el nivel que tenía en esa profesión. Por ejemplo, aquí volví a mi personaje de leñador que ustedes vieron ahorita, y él de nuevo empieza siendo nivel 1. Obviamente yo lo puedo subir a nivel 15 y volver a ser mago. Y si quiero de nuevo volver a ser leñador, ahí está mi nivel, el nivel 15, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta eso para que no vayan a llevar personajes, pues, de bajo nivel de pronto alguna misión importante y acaban de convertir su personaje a ese nivel, ¿ok? Otra cosa muy interesante es que, por ejemplo, aquí tengo a mi personaje en forma de leñador. Y digamos que, no sé, tengo un enemigo acá súper poderoso, que está aquí, por ejemplo, este de estos personajes. Aquí, por ejemplo, ellos se están agarrando y gracias a mis otros personajes estamos haciendo bastante daño. Pero entonces, ¿qué pasaría? No sé, si con un nivel tan bajo me pudieran atacar y pues me pueden hacer mucho daño, ¿no? Entonces, lo interesante es que cada vez que ustedes desbloquean o, mejor dicho, se convierten en otra profesión, desbloquean la posibilidad de cambiar de profesión en las mismas batallas. O sea, ya no necesitan estar ustedes ahí visitando cada vez el lugar este donde está la estrella para cambiar de profesión, sino que lo pueden hacer mientras están en el mapa. Miren, aquí ustedes le dan tap y como pueden ver me dice, como leñador estoy en nivel 3 y el nivel, o sea, el nivel nivel del personaje y el rango de la profesión. Entonces digo, no, 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 necesito ser mago porque en este momento necesito pelear. Pues le doy en mago y ahí dice que está cambiando. Obviamente, al cambiar yo de mago, pues quedo con la vida que tenía mi personaje. En este momento él tenía 26, entonces imagínense, tengo que al menos curarlo, ¿no? Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero miren, ahí está mi personaje con nivel 42 y como mago, ¿no? Y pues obviamente con el daño que él hace. Entonces es muy útil porque ustedes pueden estar en un mapa, cambiar de varias profesiones que ya tengan activas a la vez, ir haciendo diferentes misiones propias de esas profesiones. Es decir, por ejemplo, como mago tengo que matar unas ranas cobalto. Listo, las mato como mago, pero también piden que como leñador tale un árbol especial que hay en estas cuevas. Entonces cambio a leñador, hago la misión de leñador y ahí miren, van matando dos pájaros de un solo tiro. Y bueno amigos, creo que este tutorial fue fácil y comprensible para ustedes. Es muy bueno que si es posible, y yo lo voy a hacer, es desbloquear todas las profesiones de una vez. Para tenerlas todas activas a la medida que vaya yo haciendo misiones. Para poder así mismo, esto transforma rápidamente mi personaje en los mismos mapas y hacer las diferentes misiones que pueda hacer. Para de una vez irlos subiendo de rango en sus respectivas profesiones. Entonces aprovechen eso para ir mejorando su personaje mucho más rápido de lo que podrían si solo se enfocan en una sola profesión. Entonces amigos míos, espero hayan disfrutado mucho de este video, espero les haya ayudado mucho. No olviden por favor darle like, comentar y suscribirse que eso me ayuda bastante a mí. Gracias por todo y cualquier pregunta que tengan ahí en la cajita de comentarios la pueden dejar. Bye bye. Gracias.